Porque estas son las huarachas que me gusta trabajar Este tema se llama La huaracha de la nueva era para producciones Aguilar Para Quique Viviana Para Jardines de Morelos Siempre con la Sagradísima ¡Adiós! ¡Qué sabrosa huaracha! ¡Ajá! El afro y la banda del rancho Los secretarios de la salsa y los locos del ritmo chino Rafa y el gordo ¡Ese cabazorro! ¡Ahí va! Juan ha pasado de moda Las malas lenguas pregó ¡Escúchala! ¡Puedí! La salserita coqueta ¡Eja! Para Mara y Nix, el cachorro de la salsa ¡Hola! Para Chucho de la presa ¡Eso es una gran! Se va desejando su cumpleaños con el sacerdí y el chico presa ¡Cuantitos! ¡Achuco! ¡Azar! ¡Sorneros! ¡Yo con alma! ¡Allá en la colonia! ¡Tú va en la guerra bradía! ¡La presa! ¡Pero ya regresa ahora a ingresar en la nueva ola! ¡Oye! Soy de la nueva ola Soy de la nueva era ¡Ahí va! De la nueva ¡Ahí va! Yo me voy a guar ¡Escucha sabroso Paquito! De la nueva soy ¡Paquito es! Juan ya se va a amar Lluvia de estrellas De la nueva soy ¡Díselo! Con el compadre Manuel ¡Ajá! De la nueva soy ¡Esa no tienes deseo para! Yo me voy a vacilar ¡Fuera! Para Jitec y mis colonias aztecas ¡Azteca! ¡Rombo queridote con esa noche! ¡Vaya piano! ¡Vaya piano! ¡Esto es para regir la familia Muñoz! ¡El comandante Genco! ¡Sabrosa la vida! ¡Sabrosa la vida! ¡Comandante Catana Mario Bravo! ¡Sabrosa la vida! Escuche ese piano sabroso ¡Escuche ese piano sabroso, eh! ¡Escuche ese piano sabroso, eh! ¡Sabrosa la vida! ¡Soy de la nueva! ¡Garga la vida! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Paquito Rallejeo! ¡Lexis Hughes! ¡La muñeca! Cocor vaquero elegante es el parral, chacanita chiquis, zorroca es doña L.E., los cuellos negros, siempre con los sonidos reales, y que no ni lucho será que el samurái, rumba caliente, chulo rumbazo. Que ven que se tean los sabrosos desde el seco en la moza ardilla. En especial para las armas franos de Aragón, Genarito y Elfipi, de cabezas, enfejando su cumpleaños con quien es. Los temamos un tequil. Que gozás, que gozás. Miri ese grifo del rancho. Tranquil sabroso, mira quien llegó, eh. La chica que huele bonito. Ya nos acompaña mi gran amiga, Juliet. Y viene con la cosa. ¡Ey! ¿Eh? ¡Arocer! ¿Es Nicol? ¡Sue un sabroso!